¡Gracias! Desde el cielo en que gozas y reinas, haz que baje tu lluvia de rosa. A la iglesia las almas que ansiosas, en ti pones confianza y amor. Gloria a ti, Teresita fragante, gloria a ti, bella flor del carmelo. Gloria a ti, que eres paz y consuelo del mortal que te implora a favor. Tú viniste a la tierra como al ángel, a enseñar tu camino de infancia. Es amor, es pureza y fragancia, y un trasunto feliz del que dé. Gloria a ti, Teresita fragante, gloria a ti, bella flor del carmelo. Gloria a ti, que eres paz y consuelo del mortal que te implora a favor. Tu sentiste de apóstol la llama, encerrada en estrecho convento. Todo el mundo salvar fue tu intento, y ofrecer a Jesús su movilidad. Gloria a ti, Teresita fragante, gloria a ti, bella flor del carmelo.